Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del horario en que nos estés sintonizado. Bienvenido a tu canal informativo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esta noticia que pues está dando la vuelta a todo México que es sobre la pensión bienestar dos mil veinticuatro mujeres recibirán un nuevo pago permanente. Así es, un nuevo pago permanente de tres mil pesos, fecha, hora y por qué se les va a entregar este dinerito extra, pues pon mucha atención a lo siguiente. Ya que bueno pues fíjense que este medio informativo y por supuesto hemos estado pendiente de todas las redes sociales, habla sobre si eres mujer adulta mayor entre sesenta y sesenta y cinco años estate muy atenta porque es muy posible que tú recibas una pensión permanente, ya que dentro de la pensión bienestar y la secretaría del bienestar otorgarán un nuevo pago de tres mil pesos al mes, todos y cumples con los siguientes criterios. Fíjense aquí esta información que nos ha estado otorgando pues estos medios informativos y sobre todo pues la la candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. Doctora, fíjense, los programas del gobierno continúan apoyando uno de los sectores más vulnerables de México como son los adultos mayores y recientemente se ha informado que las mujeres de la pensión bienestar recibirán un nuevo pago pendiente de tres mil pesos. Porque amigos, aquí fíjense, como hoy sabemos, hoy por hoy los pagos están totalmente en pausa debido a que se adelantaron dos bimestres por la veda electoral marzo, abril, mayo y junio. Este contexto ya casi la mayoría de todos los adultos mayores ya lo tienen presente. Y esto es maravilloso porque sin duda el que los adultos mayores pues estén plenamente satisfechos con la información, pues eso significa que ya hoy por hoy tienen una herramienta más. Fíjense amigos, pensión bienestar va a dar tres mil pesos solo a mujeres. ¿Por qué amigos? Fíjense, ya que ahora que ha comenzado, aquí lo podemos ver, las campañas políticas rumbo a las elecciones de México se han lanzado algunas promesas, pues esto lo podríamos ver para recibir votos y así entra pues esta iniciativa solo para mujeres. El nuevo pago de la pensión bienestar para mujeres adultas mayores. Fíjense, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez y Maynes, que también es uno de los candidatos que casi nadie conoce, pero ahí está el tipo haciendo uso de su presencia. Bueno, pues fíjense queridos amigos, que los tres, o sea no únicamente Claudia Sheinbaum, porque aquí miren, dicen que promesas para recibir votos, pero díganme, Xochitl Galvez también está haciendo promesas, Maynes también está haciendo promesas y Claudia Sheinbaum, que me parece la más cuerda en esta iniciativa, pues fíjense por qué me parece la más cuerda. ¿Por qué? Porque primeramente es candidata de Morena a la presidencia de la república, promete que si llega a ser electa va a implementar una nueva pensión bienestar, misma que sería sólo para mujeres y que daría tres mil pesos al bimestre. Fíjense por qué me parece un poquito más coherente su perspectiva o esta nueva iniciativa, porque también tenemos que tomar en cuenta los dineros que hay dentro del gobierno. Ok, esto es muy importante porque, por ejemplo, Xochitl Galvez dijo que iba a aumentar la pensión a adultos mayores, que la iba a bajar a los 60 años. Pero díganme, ¿creen que la economía mexicana actual alcance para dar estos programas? Ojalá me lo puedas poner aquí abajo en comentarios. Si tú votas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, te invito a que le des like a este video, lo compartas. Dice, ojo, esta variación no se conjuntaría con lo que ya reciben todos los adultos mayores, pues la norma apoya a quienes ya tienen 65 años y más. Pero Sheinman propone este beneficio de tres mil pesos sólo a mujeres de 60 a 64 años. Este es un programa nuevo de las mujeres de 60 a 64 años que han dedicado su vida a cuidar familias. Es hora de retribuirlas para que puedan gozar una mayor autonomía. Por ello, en mi gobierno recibirán un apoyo bimestral equivalente a la mitad de la pensión de los 65 años. Y más, esto lo comentó Claudia Sheinman en sus diferentes mítenes. El pago de la pensión bienestar sólo se daría si Claudia Sheinman llega a ser presidenta de la República. A partir del próximo año, 2025, de lo contrario, había que esperar al candidato, a la candidata electa, pues obviamente para, pues que reciba o solucionen esta cuestión que pues solamente ya lo que viene siendo Claudia Sheinman ya puso sobre la mesa. Ella dijo que iba a dar esta pensión, va a dar más becas, va obviamente a crear más universidades, va a aumentar las matrículas de universidades para que más chicos y más chicas se especialisten en su área que mejor les convenga. Va a aumentar la cantidad de becas. Xochitl Galvez dijo que iba a bajar la pensión de 60 a 60 y de 65 años, que actualmente se entrega, perdón, a la edad de 60 años. Entonces, bueno, pues estamos viendo que pues está funcionando para ellos como candidatos a la República Mexicana. Probablemente el creador, el mero mero patatero de todas estas pensiones ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿tú quién crees que no te de gato por liebre? Hay que votar por la cuarta transformación. Hay que seguir votando por los ideales políticos que ha perseguido y obviamente que ha conjuntado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues sigue siendo primero por el bienestar de todos, primero los que menos tienen. Obviamente esa ha sido parte de su promesa al pueblo mexicano. Obviamente la ha cumplido realmente cada proyecto que ha mencionado, lo ha realizado y ha mantenido la estabilidad económica mexicana en su punto de verdad máximo. Vamos a tratar de traerte la información más reciente, más calientita de todos estos datos. Yo te invito a que por favor nos proporciones tu poderoso like, a que compartas este video, a que le des clic en suscribirte porque vamos a traer día con día nuevas informaciones para que estés al 100% informada e informado.